Radio Navajo Hola a todos, estamos aquí en Crónicas Siniestras. Me encuentro, como siempre, con Roberto Mora. ¿Qué tal? Nadia Islas, ¿cómo estás tú? Hola a todos, estamos muy contentos de estar aquí en lo que es el episodio 11 de la temporada 2. Este es el cierre de los episodios del mes de octubre, del mes Spooky, y vamos a cerrar con un episodio que no podría ser más relacionado con el Halloween que es. Me gusta, estaba pensando que el término que le deberíamos dar al mes de octubre siempre que llegue, porque esto lo vamos a seguir haciendo durante años y años, pero me gustaría, estaba pensando que se llame el mes siniestro, ¿qué te parece? Oye, te guardaste esa noticia para decírmela aquí en la grabación del podcast, me encanta. Sí, porque Spooky queremos poner algo en español, entonces vamos a ponerle el mes siniestro. El mes siniestro y que va con nuestro ya conocido título de este podcast, por algo están escuchándonos, Crónicas Siniestras, que ya va en su segunda temporada del episodio 11. Y bueno, Roberto, hoy estamos listos para entrar en este episodio que profundiza en los terrores más allá de los ficticios del Halloween y estamos acompañados de un café casero que quedó bastante delicioso, bastante decente, pero próximamente esperen más maravillosos negocios locales colaborando con nosotros. Y si es la primera vez que escuchan este programa, pues no se olviden de seguirnos donde sea que lo estén escuchando, pues ahí de seguro tienen una opción para ponerle seguir, like, compartir. Cinco estrellas, si es posible. Cinco estrellas, reseña, todo lo que pueden hacer en Spotify, en YouTube y en Apple Podcasts. Ahí nos pueden seguir y en nuestro Instagram también. Crónicas.siniestras, sin acento, no duden en seguirnos. Ahí vamos a estar compartiendo material diferente al que tenemos en las otras plataformas que mencionó Roberto. Entonces, pues no duden. La verdad, a nosotros nos ayuda muchísimo que nos sigan, que nos comenten, que nos den cinco estrellas donde se pueda, o es algo que me acabo de inventar. Y también que nos dejen sus teorías, opiniones y, por supuesto, que nos digan casos que les gustaría saber. Sí, porque ahorita nos está gustando mucho que nos están dejando comentarios en videos viejos de la primera temporada. Nos da una alegría inmensa. Y ahí seguimos viéndolos, seguimos, hasta nos recuerdan ciertas cosas de los casos que hemos visto. Y nos gusta, nos gusta volverlos a analizar, sacar más teorías sobre eso. Así que no duden en que si están escuchando un programa viejo o si este programa ya es viejo cuando lo estén escuchando, pues en dejarnos su opinión. Claro que sí, porque además, Roberto, como bien dices con esto de los casos viejos, estamos retomando también casos antiguos en nuestros videoapéndices. Y en el videoapéndice más reciente, a la fecha de la salida de este podcast, retomamos tres casos que no son los anteriores dos, ni siquiera este ni el anterior, incluso no el anterior. E incluso a principios de la temporada nos vamos para opinar sobre detalles de los casos anteriores. Así que nunca estén más sus comentarios. De la primera, segunda, tercera, las temporadas que tengamos siempre son bienvenidos. Y si no saben de qué estamos hablando, los videoapéndices los pueden encontrar exclusivamente ahorita en nuestro canal de YouTube de Navajo Records. Ahí los pueden encontrar, así que busquen Navajo Records y van a encontrar ahí el canal donde estamos subiendo todos estos podcasts y los videoapéndices. Y pues, ¿qué te parece si comenzamos con el caso? Me parece perfecto. La noche de Halloween de 1974, en Texas, Estados Unidos, los niños de la comunidad estaban entusiasmados por ir a pedir dulces. Timothy O'Brien era uno de ellos, quien regresó con su tesoro recolectado en forma de dulces a casa. Desgraciadamente, la tragedia se desataría cuando tras saborear uno de estos dulces, el pequeño Timothy de tan solo ocho años pierde la vida. Afianzando así una leyenda terrorífica que ha quedado tatuada para siempre en la memoria colectiva. Este es el caso de Timothy O'Brien. La historia, los misterios y la reconstrucción y análisis detrás de los crímenes reales más perturbadores que han acechado e impactado este mundo. Donde la realidad supera a la ficción y los acontecimientos superan a la razón. Esto es Crónicas Siniestras, un podcast de 2Crime. Escucha sin miedo, que estamos juntos en esto. Bueno Roberto, pues vamos a entrar a la época de Halloween de 1974. Pero para llegar a este punto, para llegar a este Halloween del 74, hay que hablar un poco más de Timothy O'Brien. Timothy O'Brien era hijo, o es hijo, no sé qué tan, siempre me he puesto a pensar sobre, como ya pueden saber por la introducción, Timothy O'Brien desgraciadamente fallece, pero siempre es hijo de sus padres, aunque fallezca o no, o cómo se dice esa poesía, es, era. Pero bueno, Timothy O'Brien, sus padres son llamados Ronald Clark O'Brien y Dainin. Es un nombre un poco extraño, Dainin. Y de seguro lo estoy pronunciando mal, pero así se escribe, Dainene, Dainin. Ahora sí está curioso el nombre. Está interesante, ¿no? Ronald y Dainin tenían dos hijos. Timothy nacido en 1966, de ocho años, en el momento de Halloween del 74, y Elizabeth de cinco años, en el momento del 74, en octubre del 74. Vivían en Texas. Ronald Clark era padre de familia, era miembro activo de la iglesia, vivían en la zona de Pasadena, Texas, y trabajaba en una óptica el señor Ronald Clark O'Brien. Se dice de él que era un sujeto grande, pero con voz casi femenina, pero que era grande de su tamaño, su complexión era grande. Que ahí siempre es al revés, ¿no? Alguien grande tiene la voz grave. Grave, pues era un contraste en ese sentido. La familia era una familia percibida como una familia regular, tranquila, común y corriente. Clase media. Clase media, bien queridos, con amigos, participando en la comunidad, etc. La noche de Halloween, Roberto, Ronald Clark O'Brien estaba muy emocionado de llevar a los niños a pedir dulces, lo cual no era muy de su estilo. Él no había estado tan emocionado en Halloween anteriores, pero Ronald estaba muy emocionado de llevar a sus hijos y a los niños también de unos amigos de la familia. A lo mejor como era un asunto que iba a ser más grupal con padres de familia, amigos de ellos, pues a lo mejor ahí venía la emoción. Iniciaron la tarde de Halloween comiendo con los Jim Bates, con Jim Bates y su familia, perdón. Ellos también estaban en Texas, en la región de Pasadena y creo que la familia O'Brien no estaba exactamente en Pasadena donde estaban los Bates, sino a los alrededores, pero se trasladaron con los Bates y eso igual, si alguien tiene el dato exacto de qué distancia estaban, porque igual. Ah, debe ser cerca como para haber ido a cenar tal vez o a comer con ellos. Exacto, sí, algo cerca por la región, pero se movieron para allá, entonces fueron a cenar con los Bates y todos juntos salieron a pedir dulces. Timothy salió disfrazado del planeta de los simios, porque estaba muy de moda en la época. Sí, en esa época era cuando estaban en su mero apogeo, ¿no? Exacto, entonces él iba del planeta de los simios. Y Ronald, en un momento dado, iban todos caminando por las calles de los alrededores de la familia Bates y en un momento dado, Ronald Clark O'Brien, padre de Timothy, se quedó atrás en una casa y cuando se reencontró con los niños, llevaba muy contento unas piezas de dulces en sus manos, específicamente unas piezas conocidas como Pixie Sticks, bastante grandes. Pixie Sticks. ¿Tú las conoces, Roberto? No sé cómo, no encontré el nombre que viene en español, no me suena a mi infancia, de seguro las llamábamos de otra manera. ¿Cómo se llaman en español? Me suena que en español son esos tubitos con así con dulces chiquitos, ¿cómo se llaman esos tubos? De hecho, justamente son esos tubos como con polvo, largos, pero mira, en español la traducción que Google me da es palitos de duendecillo y yo no me acuerdo haber tenido ese concepto en la mente, pero tampoco puedo ayudar al pobre Google que sí me da una respuesta en darle mi opción de infancia de cómo le llamábamos a estos palitos. Que qué locura que eso básicamente era un tubo con azúcar saborizado adentro. Con colores, ¿no? Con colores. Ah, pues estos tubos al parecer también eran no tan baratos y menos de este tamaño grande. Así que, a pesar de que eran azúcar pintada, pero no eran los dulces más baratos, entonces el papá de Timothy comentó que eran muy afortunados de andar en un barrio de ricos porque les estaban dando dulces caros. Entonces, que he sabido en Halloween, no sé ustedes cómo, cuál era su planeación en Halloween, pero la mía era siempre de mí y de mi familia, pues ir a los barrios con más dinero, donde más, donde te dan sneakers, te dan Milky Way, Semen, te dan lo mejor. Sí, sí. Pues ustedes cuéntenos cómo era para ustedes su planeación, su logística, o si no celebraban Halloween, que también se vale. Pero bueno, los dulces, estos Pixie Sticks, se repartieron entre la familia de los Bates y los niños O'Brien. Y regresaron a casa después de pedir dulces. Este paseo se acortó un poco por el clima, comenzaba a chispear, estaba muy brisiento y no pudieron recorrer demasiado. Pero bueno, ya regresaron a casa, antes pues a tocar base con los Bates y el último de estos Pixie Sticks quedó en las manos de un niño que tocó a la puerta en la casa de los Bates para pedir dulces. Y al parecer era conocido de Ronald de la iglesia. Este niño lo veía frecuentado en la iglesia y le dieron uno de estos Pixie Sticks. Les dijeron, ya llegando a la casa O'Brien, la familia O'Brien, le dijo a los niños, Elizabeth y Timothy, que cada uno podía comerse un dulce antes de irse a dormir. En este momento la madre Dainín no se encontraba y había ido a hacer otros planes y el papá era el que se había encargado de llevar a los niños a los dulces y todo esto. Y bueno, se podían comer un solo dulce antes de ir a dormir. La peor elección antes de dormir, un dulce. No, pues van a estar acelerados, ¿verdad? La peor receta para dormir bien. Exacto. Y a lo mejor cansados de niños de que ya te quedas tirado de haber recorrido calles en Halloween y los dientes. Ahí te encargo, ¿eh? Pero bueno, decidieron... Timothy, perdón, decidió comerse este Pixie Stick. Pero no podía soltar el polvo que tenía adentro, así que su papá le ayudó. Y al comérselo, el niño no podía pasarse muy bien el dulce. De hecho, le supo un poco como amargo. Y el papá le dio Kool-Aid para aminorar este sabor, para que se podía pasar el dulce, para que se le pasara la sensación. Y bueno, ya todo quedó ahí. Pero, Roberto, oyentes, poco después de comerlo, Timothy se comenzó a sentir muy mal. No podía tragar. Comenzó a vomitar casi inmediatamente. Violentamente. Después incluso comenzó a convulsionar. Llamaron a la ambulancia. Pero Timothy murió alrededor de una hora después de llegar al hospital. Y con esto, nos vamos al primer corte. Crónicas Siniestras, un podcast de True Crime, es una producción de Radio Navajo para Navajo Records para el mundo entero. Encuéntranos y síguenos en Spotify y Apple Podcasts como Radio Navajo. Y síguenos en Instagram como arroba crónicas.siniestras para detrás de cámaras, datos extras y simplemente para estar más cerca. Estamos de vuelta en Crónicas Siniestras, en el episodio número 11 de la temporada número 2 y estamos en el mes siniestro, este que es el último episodio del mes siniestro de octubre. Estamos en el caso de Timothy O'Brien. Este caso que ocurrió en 1974, en una noche de Halloween en Texas, en Texas, Estados Unidos. En Texas. En Texas. Texas. En Texas, Estados Unidos. Donde el pequeño Timothy O'Brien salió a pedir dulces junto a su padre y otros miembros de la familia O'Brien. Donde el pequeño Timothy O'Brien y su familia, su papá y su hermana fueron a pedir dulces acompañados de la familia Bates en Pasadena, Texas. A lo que justo antes de dormir, Timothy le otorgaron el poder comerse un dulce antes de dormir, como un premio, yo creo. Pues vamos a decir que es una noche especial Halloween. Como que sí, está bien, esa es la única noche en el año en la que te vas a poder comer un dulce antes de dormir, pues adelante. A lo que Timothy, pues, se comió una Pixie Stix, que ahorita estábamos viendo que no sabemos bien cómo se llama en español, pero es un tubito lleno de polvito azucarado. Y a los pocos momentos, a los pocos minutos, empezó a convulsionarse, a vomitar, a sentirse de lo peor. Y desafortunadamente, a la hora de haber llegado al hospital, Timothy perdió la vida. Así es, Roberto. Nos vemos enfrentados a el peor de todos los escenarios de Halloween que puedo pensar. ¿Y por qué? La autopsia nos va a decir por qué Timothy reaccionó de esa manera a este dulce. Pues mira, la autopsia dice que en Timothy se encontró cianuro suficiente para matar hasta tres hombres adultos. Por eso la reacción fue tan rápida. Fue tan rápida, fue tan violenta. Y, pues, un examen de los Pixie Stick, que fue lo último que comió Timothy, demostró que dentro de este tubo se había reemplazado parte del dulce por este veneno. Y luego, el tubo había sido engrapado al final. Estos tubos se cerraban con calor. Y se habló con la empresa a ver si alguna vez ellos cerraban con grapas sus dulces. Entonces, la empresa dijo que jamás, que eso no pasaba control de calidad, que sus dulces tenían que haber sido abiertos para después tener grapas. Y esto es una, esa es una cosa que podemos hablar aquí, aunque ahorita, pues, con pandemia todavía alargada y esta situación, no sé qué tantas personas vayan a pedir dulces o si no son de esa convicción de salir de festejar Halloween. Pero no está de más decir, revisen los dulces, no importa que no sean Halloween, que les dan a sus niños, sobre todo si los da un extraño. Porque no deben estar engrapados o por cuestiones así. Muchas de ellas, al menos esta, no es una leyenda urbana. ¿Y dónde habrá iniciado esta leyenda urbana? No creo que aquí, yo creo que desde antes, porque es algo que siempre se ha escuchado, o yo por lo menos me acuerdo, yo desde que tengo memoria siempre se ha escuchado eso de que le ponen cosas a las dulces en Halloween. Exactamente, desde antes se ha escuchado, pero más adelante sacaremos el resumen un poco de qué tanto era leyenda, qué tanto ha pasado a raíz de esto y cómo deja este hecho puesta esta leyenda entre la realidad y la ficción. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué sucedió? ¿Qué otros casos ha habido? Ya llegaremos a ese punto. Roberto, el funeral de Timothy se llevó a cabo y se vio a un padre en duelo, unos padres en duelo, su padre cantó una canción a su hijo en vivo en el funeral y comentó tener paz en su mente sabiendo que Timothy estaba en el cielo. Tenían padres creyentes y pues desgarradora esta tragedia, pero a la par se estaba lanzando una investigación y la policía fue en la búsqueda de las demás piezas de Pixie Stix justo ese mismo día. ¿Cuánto descubrieron? En cuanto se descubrió que el Pixie Stix estaba envenenado o en cuanto vieron que él estaba envenenado fueron a recolectar los dulces que fueran similares. Fueron siguiendo el rastro de a qué lugares a qué casas fueron y qué casas recorrieron, dónde pudieron haber obtenido los Pixie Stix esos envenenados. Exactamente y el papá les dijo que las cantidad de piezas que había tenido y más o menos dónde habían quedado entonces la policía fue y recolectó de los Bates estos dulces afortunadamente no había pasado nada y fueron a la casa de este niño que conoció en la iglesia que era conocido de la iglesia el último que llegó a la casa el último que llegó a la casa Ajá el que le dieron el último uno de los últimos Pixie Stix que se lo regalaron El último de hecho justamente y fueron y despertaron a los papás los papás estaban pues como que extrañados y les pidieron que fueran a revisar a sus hijos aunque estuvieran dormidos que fueran a verlos y fueron alarmados a ver a este niño que en una sola fuente encontré su nombre entonces igual si ustedes me pueden decir si es este nombre real o está bien contrastada esa información pero Whitney Parker fueron a su recámara y encontraron Roberto al niño con el dulce en la mano se quedó dormido tratando de abrirlo pero como tenía grapa no pudo y se quedó dormido este hecho a diferencia del nombre que si ustedes contrastan que estoy equivocada comentan o que no fue la fuente correcta porque no viene en muchos lados pero el hecho de que lo encontraron dormido con el dulce en la mano sin poderlo abrir ese es real viene en todas las fuentes es sorprendente por eso menciono que es real o sea que se salvó por el simple hecho de no poderlo abrir y desafortunadamente en el otro caso de Timothy su papá lo ayudó a abrirlo su papá le ayudó y en este caso él se salvó porque no pudo abrirlo se quedó dormido con el dulce afianzado a la mano y bueno ya saben que otros estaban con la hermana de Timothy que no lo había comido Elizabeth de 5 años y los niños de la familia Bates tampoco habían corrido este peligro así lo habían corrido el peligro pero no tan cerca como este niño Whitney Parker y bueno fueron a buscar la casa donde le fueron entregados estos dulces a Ronald Clark O'Brien y sus direcciones o su ayuda para encontrarla era bastante imprecisa las autoridades dicen que al principio decía no estoy seguro que casa no estoy seguro que calle pero bueno ellos solamente pidieron dulces alrededor de dos calles porque la brisa los les impidió seguir entonces porque estaba tan confundido es tan fácil decir fuimos a estas casas de estas dos calles tres calles que fuimos no tiene mucha ciencia exacto y más que se te quede el recuerdo tatuado en la memoria del lugar donde se dieron los dulces que mataron a tu hijo o se te pues termina de no sé de marcar este recuerdo pero bueno ya dice no pude ver y quién te los dio no sé no vi solo vi dice un brazo que salió de la casa peludo dice como de hombre pues no que le dio los dulces pero no vi a la persona dijo eso eso fue una de sus declaraciones después de caminar metódicamente por todo el área que como les digo en realidad no era tan grande llegaron a la casa que por fin Ronald dijo ser la casa en cuestión y en esta casa habitaba Courtney Melvin y y su y su familia su esposa y él y Ronald les dijo que este Courtney Melvin era la persona que les dio los dulces que le dio los dulces a él pero Courtney volvió a la casa la noche de Halloween hasta las 11 de la noche y tenía varios testigos que respaldaban esta información porque él era supervisor en el aeropuerto trabajaba con horarios bastante precisos y se dice que tenía cerca de 200 testigos que respaldaban su declaración de que él estaba ahí hasta las 11 oye esto ya me está sonando demasiado extraño porque yo no sé a dónde va esta historia no tiene ni idea a lo mejor muchos oyentes ya saben a lo mejor otros no pero yo cuando lo escuchaba estaba como tú Roberto a dónde va esto cuando empecé a investigar un poco más y bueno ya llegaremos a qué sucede porque este hecho de Courtney con su pues coartada tan fija con la situación en la actitud que tenía un poco Ronald redirigió la mirada a Ronald del cual se comenzaban a sentir a tener sospechas dado lo impreciso de su declaración y tras investigar un poco más a Ronald Clark O'Brien padre de Timothy vieron que era una persona envuelta en bastantes problemas de los que sabían justo antes de suceso Ronald Roberto compró un seguro de vida para sus hijos valuado en alrededor de 20 mil dólares cada uno que incluso a los de la aseguradora reportan que se les hizo un poco extraño evaluar un seguro de esa manera porque pues entre más joven la persona más improbable que le pase algo el costo beneficio ellos le recomendaban otro pero el chiste es que él compró un seguro de esta naturaleza un poco extraña y Roberto al siguiente día de la muerte de Timothy llamó a la aseguradora para ver cuando le iban a dar el dinero al siguiente día de la muerte de Timothy por si esto fuera poco se le escuchó diciendo en el velorio de su hijo que usaría el dinero del seguro para irse de vacaciones y con esto nos vamos al segundo corte estamos de vuelta y vaya vaya que esto se está poniendo interesante porque yo no tenía ni idea a dónde iba esto yo pensé de hecho estaba pensando ay wey esto se va a acabar muy rápido en una tragedia de este pobre niño Timothy que comió un dulce con cianuro en la noche de Halloween de 1974 en Texas Estados Unidos y ahorita estamos viendo que su papá Ronald Clark pues no era lo que pensábamos ya se está viendo un poco más el interés que tenía él de sacar a sus hijos a pedir dulces y que que él había que había sacado un seguro de vida para sus hijos y al parecer está maquinando o maquinó algo perverso algo realmente siniestro para esa noche de Halloween y hasta este punto vamos que hasta la noche el día después del funeral de su hijo de la muerte de su hijo ya estaba planeando qué hacer con el dinero del seguro y al parecer eran vacaciones qué clase enfermo hace todo este plan solo para irse de vacaciones bueno mejor sígueme contando porque sí Roberto pero es una verdadera locura imposible de comprender pero antes de dar más conclusiones de qué pensamos de esta actitud de Ronald vamos a hablar un poco más de lo que siguió viendo la policía porque claro tras ver estas señales que tú comentas y que comentamos hace un momento estas señales pues la verdad foco rojo sobre su actitud sobre sus acciones que había tenido alrededor de este hecho pues lo empezaron a investigar más y más y bueno se dieron cuenta de más cosas sobre Ronald supieron que Ronald había cambiado de trabajo alrededor de 20 veces en 10 años estaba extremadamente endeudado dicen que alrededor de 100 mil dólares tenía en deuda alrededor de 100 mil dólares en deuda que había perdido su casa y que estaba en la línea de perder su carro también también estaba a punto de perder su trabajo porque su jefe descubrió que había estado robando entonces estaba en una situación económica francamente desesperada lo cual lo podemos ver paralelo al hecho porque no hay razón para cometer un crimen pero su situación económica era francamente pues terrible y su compromiso con los trabajos también y su ética podemos ver que no era de lo mejor y bueno descubrieron que compró varias pólizas de seguro para sus hijos y fue metiéndose en comprar más de una alrededor de estas fechas y como les digo que llamó un día después a esta aseguradora la aseguradora dijo que les pareció extraño que llamara de esa manera algo en la llamada les pareció extraño que recordaran precisamente el día y todo que había llamado y bueno tenían sus registros a sus clientes sí claro también las aseguradoras tienen que hacer sus pertinentes llamadas para investigar porque no solamente sueltan dinero porque sí y ya el simple hecho de que algo se escuchara raro pues tienen que ellos mismos hasta reportar no sólo para apoyar al caso sino también para ellos ya hablando de negocios fríamente hasta ellos les conviene pues no sí las aseguradoras están en la línea de tratar de evitar dar dinero a toda costa ¿verdad? y bueno la mayoría están en el negocio de no querer dar el dinero de preferencia pero bueno también se sabe que Ronald Clark O'Brien trabajaba en una compañía perdón un conocido discúlpenme de Ronald Clark O'Brien trabaja en una compañía química y Ronald le llamó para preguntar varios detalles sobre el cianuro le preguntó cosas como ¿cuánta cantidad es mortal? ¿qué tipos de cianuro hay? y ¿dónde se puede comprar? realmente se sabe que habló con varias personas sobre el asunto del veneno del cianuro cómo funcionaba etcétera y justo antes de Halloween entró a una tienda de químicos y pidió información para comprar este veneno pero al parecer se retiró al enterarse de que la menor cantidad que podía comprar él mismo él solo eran 5 libras lo cual era muy llamativo se le parecía y bueno todas estas referencias las va teniendo la policía de fuentes bastante certeras toda esta información de los actos de Ronald y esto nos lleva a un juicio después de que Ronald fue formalmente acusado el juicio se comenzó en 1975 Ronald fue acusado de 4 cargos de intento de asesinato y uno de asesinato en primer grado Ronald a pesar de todas estas pruebas que había en su contra se declaró no culpable y sin importar que fuera su esposa en la corte su esposa declaró en su contra ella no tiene obligación de hacerlo por estar casados pero ella decidió hacerlo al ver que todo estaba en su contra porque además en casa de Ronald se dice que extra de estas pruebas bastante confiables encontraron los necesarios ingredientes para hacer esto unas tijeras que tenían un poco de dulce de cianuro en las tijeras grapas etcétera 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 si es que ya más obvio no podía ser exacto imagínate el coraje también de la de esposa de Dainene Dainene la mamá del pequeño Timothy que 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 cabeza imagínate tú que va a pensar la esposa claro que no lo va a defender por supuesto está destrozada claro que no y se entiende aún así es una decisión extremadamente difícil porque aunque pues para todos se fue trágico para ella saber que su esposo estaba haciendo esto me imagino que debió ser un shock terrible y bueno su esposa declaró en su contra Ronald en su contra Ronald se declaró inocente en su testimonio porque dio testimonio en el juicio y mencionó algo sobre que esto esta idea o este acto había provenido de un monstruo anónimo inspirado por las leyendas urbanas de venenar los dulces de Halloween que ya existían en la época eso lo dijo Ronald eso lo dijo Ronald cuando lo estuvieron preguntando en el juicio él mantuvo que un monstruo anónimo envenenó a su hijo inspirado o que estas leyendas habían puesto ideas en la cabeza de la gente porque a este punto si bien no había habido muertes confirmadas que se sepan en la zona ni nada de dulces de Halloween se habían encontrado cuchillas dentro de los chocolates si se habían encontrado y chocolates que habían sido abiertos y sospechosamente cerrados que habían sido retenidos por las autoridades entonces pero no se habían registrado muertes y bueno muchas personas hablaron en el juicio sobre el tipo de persona que era Ronald y eso tampoco lo ayudó mucho porque dijeron que mentía constantemente que había robado que estaba endeudado ese era un total charlatán ese Ronald parece hasta personaje de película que le debía a todo mundo que estaba endeudado que siempre vivía ese tipo de personas que ni con todo el dinero del mundo iban a dejar de tener problemas financieros exacto porque el problema que tenía no era de dinero era de atender su cabeza era de él y no lo hacía desgraciadamente le costó la vida a su hijo y pues bueno después de extremadamente poco tiempo para una corte de deliberación para un jurado lo declararon culpable Roberto y lo sentenciaron a muerte no recordaba que estábamos en el estado de Texas donde hasta la fecha corrígeme si me equivoco todavía existe la pena de muerte la pena de muerte está muy mucho más probable que suceda en Texas incluso en otros lugares donde la pena de muerte he escuchado información que dice que incluso en otros lugares donde la pena de muerte es parte de sus leyes en Texas están más próximos a dar la pena de muerte que en otros lugares donde es parte de la ley que ya hay menos cada vez o sea ha habido un debate entre quitarla ponerla que será tema de un podcast que nos digan su opinión porque sea un tema controversial sin respuestas claras ni fáciles entonces que acabo de ver que la pena de muerte todavía se hacen en la mayoría de Estados Unidos de los estados pero lo que lo que te comento es que en Texas si la llevan a cabo y en muchos lugares está conocido que la pena de muerte hay muchos que están en en la en Death Row en el pabellón de pena de muerte y mueren de viejos y ahí pasan toda la vida porque nunca lo hacen porque hay apelaciones porque hay exhibiciones afuera de gente con pancartas y se detienen pero es conocido que en Texas es de los lugares de Estados Unidos donde al menos por un largo tiempo pues el 74 claramente eran implacables con eso de la pena de muerte bueno en algunos lugares los mismos presos hacen justicia sobre los como el caso de Jeffrey Dahmer que ya veremos en su momento será ese definitivamente será algún cierre de temporada de una de nuestras temporadas pero que bueno que mencionas esto Roberto me leíste la mente conectados estamos porque en las celdas de pena de muerte los otros presos no querían a Ronald nadie lo quería le tiraron la comida lo golpeaban cada que podían le hacían la ley del hielo porque no podían creer los otros presos de pena de muerte que había atacado niños y de una manera tan tan maliciosa tan pues como no sé ni cómo decirlo es algo totalmente enfermo lo que hizo como lo planeó y como como si no sé como planeó todo eso se me hace algo muy perverso que no digo que los que estaban presos ahí tampoco no hayan hecho cosas malas pero siempre se cuenta que como que tienen ciertos límites sí para que hasta ellos no lo quisieran y digo hasta ellos porque va a haber ahí también gente inocente mal acusada de pena de muerte pero me refiero en la creencia general de que ellos mismos han cometido crímenes no lo querían y ahí imagino también el tipo de personas que era Ronald por lo que dices como era de que debía dinero que siempre estaba batallando siempre estaba endeudado a haber sido de ese tipo de personas que creo que muchos también les suena sí no les caía nada bien verdad y de hecho los compañeros de prisión fueron los que se dice le pusieron el apodo de Candyman Roberto su esposa tramitó el divorcio inmediatamente después del juicio y posteriormente un tiempo después se volvió a casar y este nuevo marido adoptó oficialmente Elizabeth Elizabeth tuvo la oportunidad y también de tener un nuevo comienzo y eso me da alegría y reportó estar de acuerdo siempre con que él Ronald o Clark O'Brien es culpable y que su muerte le daría paz a ella y a su familia así tajante pues yo creo que sí porque aparte él no estaba diciendo que él lo hizo pues todavía teía con me imagino con la teoría de que fue un monstruo que envenenó los dulces que coraje y no dar resolución eso pues exactamente y ella Dainín dice que cree que ella era la primera que estaba en la mira del ataque porque ya viendo las cosas en retrospectiva recordó que él anteriormente la había llevado a hacer los trámites de un seguro que no se pudo llevar a cabo por cuestiones a lo mejor de vapeleo o alguna cuestión específica pero ahora ve con terror o vio con terror en su momento al pasado y dándose cuenta que posiblemente ella era la primera en la mira los abogados de Ronald trataron como sea de salvarle la vida pero todas sus apelaciones fueron negadas y Roberto en 1984 a los 39 años de edad llegó la última comida para Ronald Clark O'Brien esta comida fue un filete y un pastel de crema de Boston es un pastel redondo que está dividido y lleno de una crema con chocolate que yo no he probado pero al parecer es muy famoso es conocido como pastel de crema de Boston y un filete con papas etcétera eso fue lo que decidió comer que podía pedir lo que sea y sus últimas palabras fueron lo que está a punto de pasar aquí en unos momentos está mal como sea nosotros como seres humanos cometemos errores esta ejecución es uno de estos errores pero no significa que todo el sistema de justicia está mal yo perdono a todos los que tienen o que toman parte de mi muerte todos los que son parte de matarme los perdono y a quien sea que yo haya ofendido de alguna manera durante mis 39 años les pido que me perdonen igual como yo he perdonado a todos los que me han ofendido a mí y rezo a Dios para que perdone a todos y que nos perdone a todos respectivamente como seres humanos erróneos que somos y a esos seres amados que tengo les extiendo mi amor que no muere a esos cercanos a mí sepan en sus corazones que los amo que Dios los bendiga y que esas bendiciones siempre sean suyas Ronald C. O'Brien Posata durante mi tiempo aquí he sido tratado muy bien por el personal estas fueron las últimas palabras de Ronald Clark O'Brien Roberto que opinas estas palabras ya quería cortarte el discurso a la mitad porque no podía soportar lo odioso que eran las palabras de Ronald viéndolo del lado más hipócrita que puede ser pero bueno condescendiente además como de si los he dañado de alguna manera que yo no sé esto está mal yo no hice nada y está a punto de morir que le cuesta aceptar es lo que no entiendo y también otra cosa que no entiendo es que Ronald es creyente no era creyente perdón al parecer pues que no el aceptar sus errores el abrir su corazón cuando ya es inevitable la muerte además no le da una cierta paz una cierta ventaja a la hora de entrar al cielo es como arrepentirse de lo que hizo confesarse de lo que hizo más que nada estaba como dices tú condescendiente con la otra gente que a los que me hicieron mal o los que yo los ofendí los perdono todos están perdonados todo bien ya me voy si está está un poco insoportable y arrogante también pero bueno sin importar esto Ronald O'Brien fue inyectado con una mezcla de drogas que en el momento eran nuevas eran nuevas eran novedosas en la pena de muerte y eran consideradas una muerte más humanitaria que la silla eléctrica o la cámara de gas o sea que Ronald O'Brien era de estos primeros presos de inyección letal cuando las noticias Roberto de la muerte de O'Brien de Ronald O'Brien alcanzaron al grupo de observadores que se encontraban alrededor del lugar de la Hootsville la prisión de Hootsville ellos editaron trick or treat fuerte la gente que se encontraba afuera de la prisión que es en español el tricky tricky Halloween exacto pero de una manera bastante irónica bastante oscura gritar esto cuando supieron que habían matado a Ronald O'Brien y bueno la terrible muerte de Timothy y Roberto es la única registrada al menos en el momento en un reportaje revisado del 2018 que tuve oportunidad de ver con una información bastante confiable es la única muerte registrada registrada no la única existente por muerte de dulces de Halloween al menos en Estados Unidos y al parecer este caso tuvo un potente efecto eco en la sociedad el que afianzó esta leyenda urbana el que inspiró un montón de cosas el Candyman o sea si ya se decía esta fue la si es algo que ya se hablaba esto fue algo que ya lo catapultó a que todos los Hallowins hay una señora diciéndote que revisa los dulces que porque pueden poner cosas en tus dulces exacto y para nuestros oyentes además de los que están en México pero los que viven en Estados Unidos específicamente que tienen más afianzada la tradición del Halloween he escuchado muchos de ellos que han vivido gran parte de su vida y saludos si nos escuchan de Estados Unidos allá saben que es como que metódico que los padres muchas veces les hacen revisar estos dulces y vienen muchos de esto y en ese momento volviendo a los 70 los padres de la comunidad quedaron muy alarmados las policías Roberto les dijo que llevaran cualquier dulce que les pareciera sospechoso pero estaban tan asustados que esto resultó en pilas de dulces llenas las oficinas policiacas de que cualquier cosa ya les parecía sospechosa y llenaron las oficinas policiacas de dulces prácticamente pero bueno mejor ser más precavido que menos la gente de la zona dejó de salir a pedir dulces por años y bueno uno de los encargados del caso de poner a Ronald C. O'Brien tras las rejas y posteriormente en su pena de muerte dice que era impresionante como estaba de bien como seguido por los medios este juicio y que había reporteros desde Londres de Alemania de muchas partes del mundo durante el juicio y que ahorita todavía ahorita es un caso que sigue siendo muy hablado y mira está una prueba con nosotros y además dice que él cree que este caso cambió para siempre Halloween la hermana menor de Timothy ahora en sus 40 en sus 40 logró dejar todo esto atrás y seguir con su vida y ahora está casada y tiene hijos Ronald Clark O'Brien a la fecha es conocido como el hombre que mató Halloween que se ganó este apodo a pulso o The Candyman como se dice que le pusieron tétrico siniestro apodo sus compañeros de Zelda pero no cerremos con Ronald Clark O'Brien cerremos con la memoria de Timothy Timothy de tan solo 8 años que perdió la vida desgraciadamente en manos de la persona que más confiaba pidiéndole que le ayudara a abrir este dulce ilusionado por comerlo ilusionado por una noche de Halloween llena de sorpresas dulces con su disfraz del planeta de los simios confiando en su padre en casa seguro y perdió la vida en manos de este sujeto que verdaderamente su actitud pues es incomprensible para mí yo sé que que hay muchos factores que están que siempre lo mencionamos como parte de esto pero para mí es incomprensible y desgarrador lo que le hizo este niño y Timothy pues en su memoria queda este caso va dedicado a él a su vida de 8 años a lo que pudo haber sido y a denunciar esto como una tragedia súper injusta que la vida le jugó al pobre Timothy si él no tuvo que haber pasado nada de esto él solo iba a ser algo divertido una tradición como dices tú en las manos del que más tenía que confiar en la vida y pues sí que qué triste estos sucesos cuando son los los parientes más cercanos son los que se me hacen a mí más pues es algo más que solamente terrible sino que es algo que se te queda en la piel como que un algo algo extraño tienen estos casos como deshumanizados exacto algo algo monstruoso algo monstruoso pero bueno Roberto con esto llegamos al final nos interesa mucho saber la opinión de nuestros oyentes este es el final del episodio y el final del mes de octubre para bueno los episodios especiales del mes de octubre el mes siniestro y entonces también nos quedan todavía más episodios sin embargo más bien nos quedan más episodios en esta temporada nos queda uno más Roberto y de ahí la edición especial de cierre de temporada un episodio doble que está de lo más extenso de lo más interesante y aterrador para después irnos en nuestro break y volver con la tercera temporada y volver a la tercera temporada pues vamos muy bien gracias por escucharnos vamos muy bien jay échenos porras aunque si no tenemos que quedarnos nosotros solos así que gracias por escucharnos gracias por escribirnos no olviden compartir muchísimas gracias por compartir todos los que han compartido la verdad nos alegra muchísimo el corazón por darnos like darnos incluso por las manitas abajo por los comentarios que aceptamos todo tipo de reseñas constructivas que participen con nosotros nos encanta búsquenos en búsquenos en spotify como radio navajo búsquenos en apple podcast como radio navajo y en youtube como navajo records y también en facebook como radio navajo y como navajo records y todo el universo navajo records sean parte de este universo de nuestra casa que es navajo records y pues nos vemos muy pronto nos vemos muy pronto y no olviden también meterse al canal de nadie a islas y tal en youtube gracias donde pronto también tendremos ahí una una reseña de hablando de halloween de de la película de trick or treat exacto y más recomendaciones por si quieren cerrar este mes del terror con un maratón de terror muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio hasta pronto y nos vemos en el próximo episodio 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 y nos vemos en el próximo episodio